Y nos sale Attacker. El Attacker. Vamos a jugar el caballo a F6. Ahora el peón. Es inglés este, tío. Le vamos a jugar a la Ninzo India. Juega de esta manera. ¿Qué vamos a jugar aquí? ¿Nos vamos a enrocar o no? ¿Nos vamos a enrocar o no? Voy a jugar esta. Voy a jugar esta. Ahí está. Ahí está la puerta de Alcalá. Jugamos a esta. Igual no es lo correcto. Si te digo la verdad. Si te digo la verdad. Igual no es lo correcto. Voy a capturar aquí. Si te digo la verdad. Igual no es lo correcto. Porque ahora se nos ha ido toda la estrategia. Al garete. Pero ya que estamos metidos ahí. Nos metemos de cabeza. Yo sé que no he jugado bien la apertura aquí. Pero ¿qué se le va a hacer? Ahí estamos ya. No voy a poder jugar contra sus peones doblados. Y encima me he deshecho de la pareja de alfile. Importante. Tengo el caballo clavado. Importante. Quizá. Quizá tenga que jugar este alfile aquí. Que tampoco me gusta mucho. Pero en realidad habrá que hacer algo. Voy a jugar ahí el caballo. Más que todo para que no me doble un peón. Voy a jugar mi dama aquí. Y así vamos. Así vamos. No es lo correcto. Como he jugado yo. No es nada para nada. No es nada para nada correcto. Te lo digo sinceramente. Te lo digo sinceramente. No sé esta si va a ser demasiado. No, porque me amenaza el peón. Que no me gusta jugar. Voy a jugar con B4. B4 tampoco. Tampoco. No me gusta. Igual voy a jugar esta. Igual voy a jugar esta. Eso sí. Le estamos dando rayo X a la dama. Cuidado. A la dama en pijama. Ahí solidifica. Como si no hubiera un mañana. Solidifica. Vamos a meter ahí. El caballo lechuguero. Con un ataque verdadero. Me lo quiere comer. Me lo quiero comer este. Te lo digo yo. Voy a mover ahí. Aquí me he dejado piezas. Qué mal. Qué mal. Tengo que destrozarme el enroque. Si no me dejo pieza ahí. Chungo esto. Mucho ungo. Como me juegue esta aquí es un error creo. Tengo esta. Caballo de dos. Me he destrozado vivo. Esa es buena. Esa es muy buena. Me ataca. Me ataca al alfil. Me ataca con todo. Como si no hubiera un mañana. Ahora sí caballo H5 creo que es buena pared. Me va a destrozar vivo. Me va a destrozar vivo. Me va a destrozar en esta partidilla. Ahí está. ¿Qué hacemos? Retiramos el alfil. No, no hay otra. Hay que retirarlo hasta el infinito y más allá. Pero ahora me pega con F6. Con F6 me destroza. Ah, qué mala jugada he pegado ahora. F6 me destroza. La vida. Porque apunta en H7 con el alfil. Bueno, primera partida derrota. Primera partida derrota al canto. Ah, no tengo todavía caballo G5, ¿no? Caballo G5. Tengo caballo G5. Todavía puedo salvar ahí. Me captura. Me captura. Un poquito. Voy con esta. Me toca. Me toca ahí. Me toca ahí. El peoncillo. Me toca este también. Está bien. Vamos a perder ahí un peoncete, ¿no? Vamos a perder un peoncillo como si no hubiera mañana. Me queda poco tiempo, ¿eh? Hablando de todo. Me queda poco tiempo. Y me captura ese peón. Y se va otra vez para arriba. Me amenaza el peoncillo. Me gusta poco la posición. Juega dama b3. Voy a jugar aquí. Tiene f5, f4. Que me entre en f6. Con f4. Bueno, ahora está protegido. A ver si le monto ahí un poco de ataque. Le doy un poco de miedo ahí en el flanco de dama. El rey. Con roque. Tengo muchas piezas ya alrededor del rey. Si pudiéramos hacer algo. Con nuestra humilde vida. Con nuestra humilde vida. Se viene, ¿no? Quiere pasar aquí. Y... Me estoy apurando mucho de tiempo. Igual le meto aquí esta. No sé qué tan buena será. Me ataca acá. Vamos a... Aquí. Sin perder mucho tiempo. Aquí para que pueda regresar al fil en caso que lo ataque. Quedan cuarenta y nueve segundos. Cuarenta y nueve segundos. Igual llevo una torre a b8 ahora. Para no perder mucho tiempo. Que no veo ataque. De momento no veo cómo pasar la dama. Jugar f5 también es un poco arriesgado. Igual tengo que jugar f5. Pero quiero jugar torre b... Esa es un error, ¿no? Es un error grande. A ver, jaque... Bueno. Me puedo comer la dama, ¿no? Descubierto y me como la dama. Aunque esté el alfil. Entonces creo que es un error por parte suya. Descubierto nos comemos la dama, ¿o no? No. Cuidado. Que se le ha ido ahí la partida, creo. Si no encuentra nada. Se ha rendido. Bueno, buena partida. Estaba ahí un poquito achuchado, ¿eh? Partidaca, ¿no? Bien, amigos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyarlo con un buen me gusta. En la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Y nada más. Por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.